En este espacio quiero motivar a nuestras niñas para participar a través precisamente de las diferentes estrategias de las TIC y STEM. STEM, reconozcámoslo también, es importante resaltar por sus siglas en inglés, la S representa la ciencia, la T la tecnología, la E ingeniería y la M matemáticas. Son diferentes disciplinas que se articulan para qué. La STEM es precisamente una estrategia que nos permite desde diferentes disciplinas desarrollar estrategias y propuestas que respondan a problemáticas de los contextos. Eso es lo que nosotros trabajamos a través de esta estrategia de STEM. Y es precisamente articularlo también con tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el empoderamiento y tecnologías del aprendizaje y la cooperación. Porque esto es un proceso de trabajo en equipo. Precisamente para motivar lo que necesitamos es enseñar. Como rol de profe definitivamente la igualdad se puede enseñar. Y precisamente es allí donde vienen varios referentes que nosotros tenemos y podemos apoyarnos para participar en ese reconocimiento de que enseñamos la igualdad en diferentes espacios, diferentes momentos, diferentes canales y diferentes medios. Allí precisamente quiero resaltar Elena Simón que nos motiva a que podemos enseñar la igualdad en todos estos canales, en estas múltiples formas de representación que tenemos para ello. Y también viene un elemento que menciona Bordieu que me parece importante resaltar y es que la familia es quien precisamente sienta esas bases y articula esos procesos en donde podemos reconocer y creer en que nosotros podemos participar en estos espacios. Y nosotros ya como la escuela y el Estado lo podemos legitimar. Y es que podemos fortalecer la participación de nuestros niños, niñas precisamente en diferentes espacios. ¿Y esto a qué se da? También es importante resaltar que la motivación y el tener un referente nos hace a nosotros también creer que sí es posible. Y ese creer que sí es posible, les quiero compartir la historia, por ejemplo, y para que todos y todas los busquemos en las redes, de Andrea Guzmán Mesa, una joven colombiana que estudió en un colegio en el sur de Bogotá y que definitivamente tuvo un sueño. Su primer sueño y su primer acercamiento fue a aprender inglés. Su mamita le dijo, pues puedes ver series y películas en inglés para que empieces a practicar. Ella por supuesto se encontró una serie, se encontró Cosmos de Carl Sagan y no se imaginó que precisamente al encontrarse esta serie no sólo se iba a motivar por aprender inglés, sino que iba a encontrar una gran pasión y era la astronomía. Allí pasó algo también maravilloso y es que en su colegio estaban desarrollando semilleros de investigación, a los que soy, mejor dicho, fan número uno de que podamos crear semilleros donde sembremos semillas para co-crear en nuestros niños y niñas. Entonces, Andrea participó en el semillero, tuvieron la posibilidad de presentarse a una convocatoria, viajar hasta la NASA y pues ella encontró definitivamente qué era lo que le apasionaba. Andrea está en la NASA, claro que sí, cumplió su sueño. Pero quiero resaltar algo más en Andrea, no sólo se quedó en que se fue a la NASA, sino que adicional a ello tuvo una maravillosa oportunidad de desarrollar su proyecto doctoral y es el proyecto CHIA. Busquémoslo todos en las redes y es que esta es una propuesta donde busca cuántas mujeres colombianas alrededor del mundo están haciendo ciencia y se encontró alrededor de 60 mujeres colombianas y eso me parece importante resaltar porque no conocemos todas estas mujeres que están transformando y dejando huella de Colombia en el mundo. Así que la tarea para esta sesión y precisamente de todo el espacio que estamos compartiendo en Educación para la Vida es que nos pongamos a buscar cuántos colombianos, tanto mujeres como hombres, están dejando huella en todo el mundo porque eso es lo que nos permite a nosotros empezar a motivar, a inspirar, a participar y a dar el sí y a dar ese pasito de confiar en sí mismos para co-crear sueños.